En este video vamos a llevar a cabo la descripción de la programación en texto estructurado de los PLCs Empleando para esta ocasión el simulador AC PLC Para optimizar tiempo hemos definido lo que son las variables que vamos a utilizar En este caso van a ser 3 entradas denominadas botón 0, botón 1, botón 2 Correspondientes a las entradas del simulador del PLC Asimismo con las salidas, tenemos la salida 0, salida 1, 2, 3 y 4 Las primeras van a ser las funciones básicas y la última va a representar el enclave También es de mencionar que el tercer botón lo vamos a utilizar como función especial Para llevar a cabo la función de paro del arreglo enclave Vamos a llevar a cabo lo que es la programación en sí del texto estructurado Nos vamos a la parte de programación, main, agregar secuencia Y en este caso vamos a escoger la opción de script Vamos a aceptar y vemos que nos aparece un editor de texto similar al que se lleva a cabo En C, en visual, etc. en distintos lenguajes de programación De igual manera tenemos ese tipo de funciones Para llevar a cabo los comentarios generalmente utilizamos las barras inclinadas Vamos a colocar la función identidad Y vamos a establecer la estructura de programación Se parte del condicional if Entre paréntesis se pone el elemento a evaluar En este caso vamos a evaluar el botón 1 Y vamos a cuestionar o a preguntar si este ha sido pulsado Eso se llevará a cabo con la función true Al ser una variable de tipo booleana El if va a tener una llave que abre Una llave que cierra Va a tener un else Con una llave que abre Y una llave que cierra En medio de estas llaves van a ir Las funciones que deseamos que lleve a cabo Es decir Si este cuestionamiento es verdadero ¿Qué es lo que deseamos que haga el PLC? Bueno, lo que deseamos que haga es que si alguien pulsa el botón 1 Exista una salida activada Para ir en orden Vamos a utilizar el botón 0 Y vamos a utilizar la primera salida que sería la salida 0 Y lo que vamos a hacer es que si alguien pulsa el botón 0 La salida se vuelva verdadera Y para concluir con esto Es necesario poner el punto y coma en la acción únicamente Si no fuese así el caso de que nadie pulsa el botón Es decir, se encuentre en false Lo que deseamos hacer es que la salida 0 Permanezca también en función false Vamos a guardar este ejercicio Vamos a compilarlo para ver que no haya errores Y como es la primera función Vamos a llevar a cabo la simulación Para que vean que es lo que opera Tenemos aquí el simulador de entradas y salidas Vamos a ver que es lo que ocurría Si damos un pulso en la entrada 0 Tenemos una activación de la salida 0 Si no existiera el pulso en la entrada 0 No habría salida Es una función identidad Una vez que ya vimos Si tenemos la estructura básica De una línea de programación O de una función de programación en texto estructurado Vamos a proceder a llevar a cabo Las siguientes funciones básicas Y la de enclave Aprovechando la ventaja de tener el texto estructurado Similar a cualquier procesador de texto Vamos a seleccionar todo Control C, Control V Para optimizar tiempos Y cambiamos aquí A que esta va a ser la función negación Ahora Vamos a monitorear el mismo botón Va a ser el botón 0 Pero esta ocasión Derivado que es la función negación Vamos a monitorear si se encuentra un falso Si no se encuentra activado el botón Que es la condición falsa Esto sería verdadero Entonces yo deseo Que la salida se encuentre activa Caso contrario Si alguien pulsa el botón Esto se volvería falso Y entonces Entraría el else Que lo que va a hacer Es que se apague la salida Cuando el botón esté activo Cabe destacar que en este caso Vamos a ocupar La salida La salida Número 1 Vamos a probarla Junto con las demás funciones Vamos a hacer la función Ant En este caso Un punto importante En la función Ant Es que necesitamos Dos entradas Al menos Para probar La función La función Ant Va a ser a través De La función De ampersand Doble Y vamos a poner Tanto el botón Cero Como el botón Uno Y cuando estos Se encuentren Ambos Activos Deseamos Que la salida Número 2 Sea verdadera Que se active Y cuando No ocurra esto Que no se encuentren Los dos En una funcional La salida Dos Se apague Vamos a Copiar Para Finalmente Hacer la función Or Vamos a hacer la función Or Y aquí Vamos a Poner el símbolo Que representa La función Or El símbolo De la función Or Es un par De barras Estas barras Se encuentran Al lado De la tecla Numérica Número 1 Y La barra Tiene también El símbolo De grados centígrados Esta es la función Or Y en este caso Vamos a activar La salida 3 Cuando se cumple Esa condición Finalmente Vamos a Programar La función De enclave Para ello Vamos a utilizar La entrada Cero Y la entrada Dos En este caso Si es importante Contemplar Que el botón De paro Es normalmente Cerrado Varios Pensarían En el hecho De poner Esta entrada Inversa Negada Cabe destacar Que la negación Por norma Es de manera Física Es a través De hardware Es de un botón Pulsador Normalmente cerrado Y derivado De que ya se encuentra Negado por hardware No es necesario Negarlo aquí Eso implicaría Una doble negación Que haría Que esto Realmente No funcionara Como deseamos Si Ya está El botón De paro Porque es normalmente Cerrado Y alguien pulsa El botón Cero Que va a fungir Como botón De arranque Deseamos entonces Que se active La salida Cuatro Ahora Esto va a provocar Un enclave Si nosotros Deseamos Que esto Se desenclave Esto se va a llevar A cabo A través De una Siguiente Condición Esa siguiente Condición Es otro Cuestionamiento Por lo tanto Necesitamos Otro If A lo que Generalmente Se le denomina If Anidado Después del Else Vamos a colocar Un if Volvemos a abrir El paréntesis Para iniciar La pregunta Ponemos que si El botón Número 2 Que representa El botón De paro No se encuentra Es decir Es false Entonces Deseamos Que la salida Cuatro Correspondiente A la salida De enclave También se apague Vamos a Salvar Compilar Nuestro ejercicio Aquí al cambiarle La numeración De las salidas No borramos El número 1 Aquí mismo El compilador Nos está dando Algunas ayudas De donde cometimos Este error Que sería aquí No borramos El 1 De aquí Aquí Lo mismo Y en este más Volvemos a salvar Compilamos Y este es el letero Que debiera de aparecer Que la compilación Fue exitosa Veamos hacia el plc Y lo mandamos A run Ya habíamos Visto la primer función Veamos únicamente La entrada 0 La salida 0 Si hay una entrada 0 Hay una salida 0 Si no hay entrada 0 No hay salida 0 Ahora veamos La función negación Pongamos atención En la salida 1 La salida 1 Está activa Y va a estar activa Mientras no haya señal en 0 Si hay una señal en 0 En la entrada 0 La salida 1 Va a desaparecer Se va a apagar Mientras no hay entrada 0 Si va a existir Salida 1 Esto marca La función De Negación En este momento Vamos a proceder A observar La Tercer salida Que en este caso Sería la Output 0.2 Tenemos aquí La output 0.2 Y esta va a reaccionar A través de dos entradas La input 0.0 Y la input 0.1 Si pulsamos La input 0.0 Vemos que no hay salida Si pulsamos La input 0.1 Vemos que sigue Sin haber salida En la que nos compete Para que exista salida Tendrían que estar las dos Y de esta manera Comprobar que efectivamente Es una función And Finalmente Vamos a probar Lo que sería La Salida Que representa La función Or Que es la Output 0.3 Observemos únicamente La output 0.3 Si damos un pulso En la Entrada 0 Hay una salida En la 3 Si pulsamos La input 1 También hay una salida Si están las dos También existe Esta salida Dado que es una función Or Y basta que cualquiera De ellas Sea verdadera Para que exista Una salida Finalmente Veamos La función De enclave Que la tenemos Aquí En la salida 4 Vamos a recordar Que La input 0 Funciona como Botón de arranque Y la input 2 Funciona como Botón de paro Si yo doy un pulso En la input 0 Que es el botón de arranque Vemos que no arranca Lo cual es correcto Derivado de que Para que arranque Tenemos que garantizar Que el botón de paro Está funcionando El botón de paro Es la input 2 Recordemos que físicamente Es normalmente cerrado Lo que implica Que constantemente Está enviando Una línea De 24 volts A la entrada Del PLC Y el PLC Está identificando Que esa Entrada Está permanentemente Activa De tal manera Que en este instante Únicamente Espera un pulso Del botón de arranque Para llevar a cabo El enclave Aunque yo quite Ese pulso A diferencia De las otras funciones El pulso Permanece memorizado Se encuentra Enclavado Para que Ese enclave Yo tendría Que dar un pulso En el botón Físico de paro Que al pulsarlo Va a hacer Que la señal Se corte En la entrada Va a cortar La salida Y cuando yo Suelte El botón Pulsador Va a regresar A su estado Inicial Que es normalmente Cerrado Va a mandar La señal Pero Aunque regrese La señal No se vuelve A activar La salida Que es La función De un enclave O de un Sostenimiento O de un latch Como generalmente Se les conoce Y esta sería La forma En que llevaríamos A cabo Las funciones Básicas Contexto Estructurado En ACPLC Ok Gracias.